Latino Gang Gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay Ay ma Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas Cuando te conviene Ay Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal Pa' los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas Cuando te conviene Ay AM Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista Me avisa si quieres que lo mané Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sal se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi conó Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A.M. Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene Ay A.M. Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah El como yo no te aparte El como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Pero esta vez si llama Mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería Yo me prestaré Yeah, yeah, yeah El güey se quita la ropa El whisky a la Mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca por acá Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja una redipa ahorita